El programa pasado no dije ni un solo ok y ahorita ya empecé metiendo las cuatro. Quedemos aquí un invitado de honor que se llama Manchas o no sé cómo se llama, pero él estaba muy bien hasta que llegamos nosotros a interrumpir su placentero sueño, ¿verdad? Bueno, como ya le habíamos anunciado antes, estamos aquí desde las instalaciones de Radio Teocelo. Yo señalo la camioneta porque los que estén viendo el video en YouTube podrán ver ahí como dice efectivamente Radio Teocelo, que muy amablemente nos recibió esta tarde fría acá en las tierras de Don Señor. Ya vale la pena comentar, para quien no está viendo y solamente está escuchando también, bueno, tenemos las direcciones electrónicas ahí, es Radio Teocelo, arroba prodigy.net.mx, luego la página www.radioteocelo.org.mx, y luego, bueno, ya si la quieren escuchar de manera análoga en AM, SXYTM, son 1490 kHz AM, y luego dice teléfonos 821-0047 y 821-0646. Eso es todo. De todos modos, ahorita yo creo que nuestro invitado deluxe nos va a ampliar toda la información y nos va un poco, yo creo, a detallar la historia de Radio Teocelo, que pues es muy interesante, muy rica, y sobre todo la función que cumple en la comunidad es impresionante, ¿no? Entonces yo creo que ahondamos más en eso más adelante, no sé cómo lo veas. Bien, bien, Jaime, estoy de acuerdo contigo, vamos a estar haciendo una especie de comercial a cada rato que podamos para que la gente sepa dónde estamos y dónde nos pueden escuchar, y dónde pueden escuchar sobre todo a Radio Teocelo. Efectivamente, aquí viene nuestro cuate, el Manchas, que ya se hizo, quiere ser protagonista del show. Bueno, luego de tu delicioso caldo, que era de Mazacuata o de no sé qué cosa. Hace rato que llegué, nos comimos, bueno, también Miguel, no nada más digas que yo, un caldo, no sé, al rato nos van a platicar quién lo hace, ¿no? Muy bien. Parece ser que era de culebra, de serpiente, cascabel, con camaroncitos y maíz rojo, no sé. Pues que nos platiquen, porque se rumora que es poderoso, ¿no? Es más fuerte que cuatro viagras. Fueron la exámena. Muy bien, oye, fíjate que pues ahorita está muy en boga el tema este, que no podemos dejar pasar de la supuesta, el supuesto inicio de una especie de tercera guerra mundial, ¿no? Donde, pues para variar, ya sabemos quién están inmiscuidos y quién están moviendo los hilos desde muy arriba. Es como siempre los yanquis, ¿no? En todo esto. Por más que se le dé vueltas y ahí pasó el camión de la basura, saludos a la banda, seguro va para la lombricomposta. Bueno, por más que le demos vueltas, ya sabemos que, bueno, pues los intereses económicos se anteponen a cualquier cosa, sobre todo a la vida, ¿no? Porque, bueno, pues la vida es ahí. Somos muchos, somos... Eso sí es cierto. Gracias por el café. Sí, tienes todas las razones. La gente que únicamente ve un solo lado de la cara de este problema que es la guerra, y, pues, incluso en el Facebook todo el mundo ahora tiene su transparencia de la bandera de Francia con su rostro y, este, en solidaridad con aquel país, pero, bueno, profundizando en la historia y profundizando en las incursiones que Francia ha tenido en ciertos países, bueno, de alguna forma es una reacción a lo que en otro momento fue, pues, una... Pues una carga de poder fáctico contra algunos países, ¿no? Sobre todo aquellos de los que estamos hablando. Sí, exacto. Yo, pues, bueno, sí entendemos por qué la necedad, ¿no? Esta encarnizada lucha contra los pueblos de Medio Oriente, porque, bueno, pues, todo el trasfondo es quedarse con todos los recursos, ¿cómo se dice?, naturales que se pueda. No renovables, por cierto. Exacto. Además de todo, ¿no? O sea, ya se acaban, se acabaron, y yo creo que ellos quieren ser los primeros en acabárselos porque llevan años en esa lucha, ¿no? Ahora también no debemos de olvidar que, pues, siempre, desde hace como no sé cuántos años llevan Estados Unidos como 250, vamos a poner un número, ¿no?, de que se formó esa nación. Siempre han andado buscando enemigos por ahí, ¿dónde? Inventándose enemigos. ¿No? Si no eran los Piles Rojas, eran los afroamericanos, sino los comunistas, ¿no? Fue mucho tiempo en que el comunismo los iba a invadir y los iba a acabar con el mundo libre, ¿no? Y ahora, pues, ahora es el, son los, el Medio Oriente es el peligro. El enemigo a vencer. El enemigo a vencer. El aparente enemigo a vencer, pero, pues, tienes toda la razón. A pesar de que Estados Unidos se habla como el país más poderoso del mundo, de alguna forma, hace poco, y creo que fue la revista Forbes la que comentó, la que explicaba ahí en uno de sus números, de las personas más importantes en el mundo, con más influencia sobre la población mundial, parece ser que Putin tenía el primer lugar y creo que Obama andaba por el segundo, tercero, cuarto lugar, no recuerdo. Por ahí, sí. La mosca en el séptimo. Eso quiere decir que la gente también ya está más consciente de quién en realidad puede tener más una función de mejora para el mundo entero, ¿no? Sí, exactamente. Y además es muy loco porque, pues, todos sabemos que estos, hay como cinco países que son los, que son fijos, por llamarlo de algún modo en la ONU, que son China, Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, si no me equivoco. Y curiosamente estaba yo leyendo en una jornada, me parece, que según el Estado Islámico son casualmente los cinco países que están en su mira, ¿no? Cosa, o sea, si se pone uno loco y así como atar cabos, seguramente están planeados esos atentados porque se necesita el apoyo de esas naciones poderosas para, pues, de una vez arrasar con lo que, con lo que queda en pie en Siria y en estos. El pastel es el pastel. Exactamente. Y al final de cuentas, porque, pues, la gente, la población civil, ¿no?, tanto de un lado como de otro, pues, ellos siempre acaban pagando hasta con su vida, ¿no? Pero, pues, los que ganan casi siempre son los que venden las armas, ¿no? Los que, los contratistas estos que tan generosamente van a tratar de reconstruir los países bombardeados y estamos hablando de contratos de millones y millones de dólares, ¿no? Entonces, pues, ¿puedes variar? Así las cosas. Así las cosas, ¿no?, con esto de la espantosa guerra y, bueno, pues, en nuestro país también no cantamos nada las rancheras, ¿no? Estaba yo leyendo por ahí que dice que a diario, en promedio, a diario, este, aquí en México mueren la misma cantidad de las víctimas del atentado de allá y… Sí, 70 y tantos años. Sí, ¿no? Y paradójicamente acá no decimos nada y lo curioso fue, no sé si viste una foto o algo, yo no lo vi en vivo, digamos, pero vi una foto del Palacio Municipal de Jalapa iluminado con los colores azul, rojo y blanco y tú dices… ¿Por qué no fue? ¿Qué pasó, no? Era de blanco y rojo. Sí, ¿no? ¿Qué incongruencia tan más grande? Bueno, a menos que no me haya dado cuenta y París y Jalapa hacían ciudades hermanas. O sea, no quiero decir que esté mal, pues, o sea, dar el apoyo, pero pues aquí también está muy cabrón lo que está pasando, ¿no? Sí, fíjate que incluso yo acabo de ver un video de una mujer de un programa de noticias en Rusia donde hablaba específicamente de eso, ¿no? De cómo era posible que México se solidarizara con Francia cuando niega de alguna manera o quiere tapar el sol como un dedo y no habla absolutamente nada de los desaparecidos que son diarios, ¿no? Sí, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo dicen? ¿Candil de la calle o cómo es? Esa, exactamente, y así creo que nos está viendo… Es un regaño, yo creo, muy tradicional entre las mamás mexicanas. Pero bueno, así está esta onda y pues quisiéramos decir que ojalá hubiera una solución buena, buena onda, pacífica y que todos nos amáramos, pero pues realmente no va a pasar, ¿verdad? Ya los bombardeos están dándolo todo. Creo que es el tercero que hace Francia y estaba yo por ahí leyendo que la cantidad de muertos, sobre todo civiles, que se han generado por los bombardeos, pues ya superaron con creces, ¿no?, de los atentados. Y ahora que mencionas la revista Forbes, yo también leía el artículo ahí, lástima que no anoté el nombre de la persona que le escribió, sobre cómo podría, según desde su propia perspectiva, ser esto un autodetentado, como igual se ha manejado con el 11 de septiembre, porque… Es una especulación. Ajá, porque dice que curiosamente andamos atentados, lo único que se encontró en todos los escombros y muertos y caos y destrucción son pasaportes de las personas estas que fueron a realizar este atentado, ¿no? Entonces, pues, como que está raro, ¿no? Hasta había un meme que decía, bueno, ¿de qué estarán hechos los pasaportes en Medio Oriente? Porque aguantan todo, ¿no? Incluso hasta un bombardeo nuclear son capaces, son como cucarachas, ¿no?, los pasaportes. De plomo, de plomo, de no sé qué cosa. Bueno, pues, ahí está, ahí dejamos el tema porque ya estamos todos llorando y yo creo que vamos a hacer una breve pausa musical y volvemos aquí a la mosca, Brigitte. Pues muy bien, luego de esta maravillosa melodía que acabamos de escuchar, queremos decirles que, bueno, se suponía que este programa nos hubiera gustado mucho hacerlo en vivo, pero dado por ciertas circunstancias técnicas y debido a nuestro escaso recurso material, este, lo va a ser grabado, pero a la vez también tiene sus ventajas porque, pues, como lo que queremos escuchar, creemos que es muy importante, pues, queremos que quede bien claro y específico. Bueno, este, platicábamos hace rato con nuestro invitado y estamos viendo la posibilidad de que se haga un nuevo programa, bien planeado, mejor planeado que este, y que pueda ser transmitido de forma simultánea, la radio Teocelo y la mosca, Brigitte, y que se abren los teléfonos para que la gente ahora sí pueda hablar con nosotros directamente, ¿no? Ojalá que no, porque le digo, ya, ya págame y no sé qué, pero bueno, está bien. La pensión, no has pagado la pensión. No has pasado la pensión y no sé qué, y bueno, pues esas cosas, la verdad, es que manchan mi imagen tan limpia y pulcra que tengo yo. Bueno, este, una cosa que queremos informar y que más al rato seguramente aquí nuestro amigo Miguel hondará más en el tema, es que en un rato más se inaugura una exposición de grabados, de grabados que él ha hecho, en los que además también va a tocar, es como se les dice ahora, esta es una exposición multidisciplinaria, ¿no? Una cosa así, que va a haber música, arte, cultura y relajo, ¿no? Y pues yo creo que él, bueno, se explicará más a fondo de qué se trata, pero la inauguración es hoy en... Café Bosca de la Niebla, que, bueno, es un lugar en el que nosotros hemos grabado un programa, este, con, ¿quién fue? María Moctezuma, ¿verdad? Con María Moctezuma, exactamente. En Japón venía de una gira y, este, y bueno, también queremos recomendar el café porque, pues es un buen café, sirven una buena comida, y, este, y saludos a todos por allá en... Exacto, además si ustedes quieren probar el café que tanto mencionamos aquí de Carmín de la Niebla, pues ahí tienen la oportunidad de probar una tacita de este café y de comprarse un, como un kilito para llevar, ¿no? Sí, no, ¿qué pasó? Aparte sabes que hay, este, unas buenas promociones, yo creo que ya ves que el día que fuimos, este, ahí se discutieron con algo de comer. Este, entonces, no digas nada, yo, mire, me contuve. Entonces, este, un cafecito acompañado de un buen sándwich de queso de cabra y, así. Eso, chingada. Bueno, la cosa es que la exposición es hoy ahí a las ocho de la noche y, entonces, ojalá no nos llueva muy duro y no nos vaya a caer una piedra de esas que luego caen aquí en la barranca porque... Ya cayeron. Ya cayeron. Qué bueno porque aquí de Radio Teocelos vamos a ir en fuga para allá. Así es que esa era la cápsula informativa cultural. Y la otra, pues, es un comercial porque, como ustedes saben, estamos, bueno, tenemos el plan de crear una editorial o de ampliar la editorial que ya tenemos en versión online. Ahora la queremos llevar a los libros impresos. Así es. Y, entonces, iniciamos ahí una campaña solicitando el apoyo de todos ustedes para que estos libros, pues, ahora sí, valerse la redundancia, pueden ser impresos y, pues, llevados directamente hasta su hogar, ¿no? Sí, sí, lo que es el libro con objeto, ¿no? Que a mucha gente le atrae el hecho de poder oler las páginas y disfrutarlo ahí. Exacto. Y también nos habían dicho que por qué no imprimimos la revista y la verdad es que, como la revista es muy visual, digamos, ya está llena de arte, de foto y diseño gráfico, hicimos un presupuesto por ahí y es bastante caro hacer la impresión. Y, además, pues, para poderse la vender a ustedes sería a un precio realmente exorbitante y poco viable. Además, creo que la revista ha ido subiendo de páginas con cada publicidad. Sí, claro. Creo que la última fue como de 60 páginas. 72. Imagínate, entonces ya imprimir ya sería casi un manual, ¿no? Un de esos de sección amarilla, ¿no? Bueno, entonces, pero la cuestión es que los libros sí y son, tenemos tres libros de poesía y un libro de relatos breves, se puede decir. Y yo creo que vale la pena porque, además, es como la misma tónica, digamos, de la revista, que no es así como, pues, complejos o, no sé, es como cotidiano, ¿no? La literatura cotidiana. Habrá un libro aquí de Don Señor, otro libro de Jesús García. ¿Qué más? Son tres libros. Ariel. Ariel es un amigo antropólogo que tiene ya tiempo con su libro y está hecho desde hace como dos, tres años, pero no ha tenido factor económico para imprimirlo. Por si alguien quiere, se anima a ayudarnos con esto. Exactamente, entonces, pues yo se lo había ya editado desde hace mucho y el libro ahí está guardado y, pues, ya decidimos ya que hay que sacarlo porque si no se va. Y fíjate que hace unos días, por medio de una amiga me contactó una chava de Santiago Tuxtla y, este, casualmente yo iba para allá y entonces platiqué con ella y también se animó. Es una chava muy joven, ¿no? 22, 23 años. Tiene ahí también listos ya su libro de, de, son, pues, no como poesías, bueno, no sé, prosa, ¿no? Más o menos, algo así. Y, este, pues, bueno, también le gustó la idea de cómo, cómo se la planteamos y dijo que adelante, ¿no? Que quería imprimir con nosotros su libro. Vale la pena comentarles también, recordarles que estamos, este, a la espera de los textos de quien quiera, de quien quiera participar en la revista en el siguiente número, ¿no? Pueden ser fotografías, no tienen que ser fotografías de estudio, ¿no? No, no. Y los textos también, pues, son textos que, 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 bueno, son el sentir. El clamor popular. Oigan, este, estaba aquí confundiendo un poco porque al lado está la cabina de Radio Tío Celo y está un programa ahorita y están cantando en vivo y todo. Entonces, si oyen de repente así como una, un touch romántico y no creen que estamos en una cantina, ¿no? Lo que pasa es que está el programa. Sí, 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 no estamos en el Limoncito, ni en La Estrella, ni en el Bar Godínez, ¿no? Ni en, ni en... Oye, no, pero, este, bueno, comentar, aprovechar para comentar que aquí los sábados, perdón, la de, creo que es de cuatro o seis de la tarde, hay un programa de aficionados, cualquiera de ustedes. Para acá venir y cantar así como se está escuchando, pues, puede hacerlo, este, y la gente va a estar muy feliz. Exactamente, ¿no? Entonces, este, bueno, por eso se escuchan ahí, este, ahorita hay un, alguien que sí le está echando bastantes ganas a la voz. Sí, 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 a ver si también se nos aparece Motorcito aquí, por aquí a saludar, porque, bueno, pues, estaría chido, ¿no? Este, anexárnoslo. Todas las mañanas, todas las mañanas viene. Se llama, de carrusel infantil, este, no, antes de ese, de carrusel infantil, manda saludos, como eso de las siete a ocho de la mañana, más o menos, ¿no? Motorcito. Estaría bueno que le platicaras a la banda, más o menos, quién es, porque no todos conocen la historia. Pues, este, igual alguien que nos platique. Ah, pues, sí, 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 porque sí, es como ya, es como el... Como la mascota oficial. Sí, bueno, no iba a decir eso, es como el que da la... Los que dan la hora, ¿no? Con los que dan los buenos días, todos los días. Sí, sí, lo de la mascota no lo quisiera de manera despectiva, ¿no? Tampoco, ¿no? Al rato llega Derechos Humanos y nos cancela todo, ¿no? No, claro, pero es una especie así como de, este, tampoco quería decir duendecillo, ¿no? Pero sí es una especie de personaje, es casi de ficción que, este... Como vimos, don señor sigue escarbando para abajo, ¿no? Quiere salir del hoyo, pero sigue siendo, sigue escarbándole más hacia abajo. La gente sabe que es de abajo. Así es, así eres. Yo me llevo bien con él. Así eres tú, ¿no? Sí, así soy. Cotorreador. Él también nos llevamos así, por eso yo. Ah, y hay fiesta ahorita en tu calle, ¿no? Lástima que no es en vivo porque podríamos invitarles a que se vinieran al reventón aquí de Santa Cecilia. Sí, va a haber fandango a partir de las ocho de la noche ahí en la calle de Miguel, bueno, Miguel Negrete, y es, este, en honor a la Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Así es, exactamente, y como tenemos muchos amigos músicos, pues ya aprovechamos. No beben. No. Ah, de verdad es que debe haber fiesta en el sindicato. Antes me invitaban porque yo estaba cotizando en el sindicato, pero ya tiene mucho que no pago mi cuota y ya no me invitan ni al reventón que se hacía cada vez ahí en el Salón Caracol, ¿no? Ah, por cierto, este, se nos murió Rigo Domínguez, cara. Sí, sí, sí. Es una analogía casi de Salón Caracol con Rigo Domínguez. Exactamente, entonces, este, bueno, pues una, esa fue la mala noticia de la semana. Este, a mucha banda, pues no le gusta ese tipo de música y la cumbia y acá, pero pues Rigo Domínguez tenía ya todo su, toda una larga trayectoria, ¿no? Más de 20 años tocando y... Y además creo que fue Rigo Domínguez y uno de sus, este, amigos, ¿no? Un hermano, creo también. Pero además han de saber que ellos empezaron teniendo una banda de rock, originalmente eran una banda de rock, por eso se vestía acá como... Yo pensé que era el cabrón que salía en Quiet and Riot. Sí, sí, tenía ese look exactamente, pero porque tenían primero, este, eran rockers. Supongo que los caracoles igual, ¿no? Me imagino. Y como ya ves que luego, pues el rock no deja mucho en ciertos lados. Se van a hacer canciones como Pamela Choy y todo eso. Es la verdad. Sí, 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 exactamente. Bueno, nos hace la señal acá el floor manager de que ya dejemos de decir tanta babosada y que vayamos a una pausa y entonces, posteriormente a la pausa, ya, este, ya viene lo interesante, ¿no? Ya nuestras andeses quedan de lado. Sí, sí, sí. Y vamos a lo bueno. Así es que regresamos luego de este rolón aquí a La Mosca, Brigitte. Y bien, volvemos aquí a La Mosca, Brigitte, nos quedamos, este, Arturo y yo mirándonos mutuamente a los ojos. Sí. Porque no sabíamos qué decir o quién iba a empezar, pero yo creo que tú que ya tienes el instrumento en la mano. Bueno, tú también tienes uno, ¿no? No, pero más lejito. Más lejero. Pues sí, mira, este, en esta ocasión estamos muy honrados, ¿no? Estamos muy contentos de conseguir, después de cuántos programas llevaremos, este, transmitiendo de La Mosca, como unos 10, 15. No, creo que nos llevamos 21, creo. Yo perdí la noción a partir de este programa, ¿no? Pero, este, hoy dijimos ahí en el banner, en el comercial que estaba circulando por el Facebook que teníamos, es que ahora sí el programa iba a estar bueno porque íbamos a estar realmente transmitiendo desde una radiodifusora de adeveras, una radiodifusora que lucha todos los días, que es constante en su gran aportación de la comunicación y de la verdad ante una sociedad que está cada vez más engañada por los medios masivos. Y, entonces, bueno, estamos muy contentos por eso. Y, bueno, tenemos aquí, tengo a mi derecha y a mi izquierda, este, al licenciado Elfego Riveros. Y, pues, es un grato honor tenerlo aquí. Queremos hablar un poco con él, o queremos hablar más bien mucho, nosotros poco, pero él mucho. Pero él mucho sobre, sobre todo, este, la función tan importante que tiene la radio, sobre los premios que ha recibido, pero básicamente sobre la función que tiene de informar a la gente de manera verídica. Entonces, igual si nos puedes comentar algo acerca de la historia de Radio Teocelo. Claro, pues, bienvenidos, Miguel, Jaime, Arturo. Estamos en la emisora, en donde hay muchas cosas que contar. De repente, hablar de 50 años no será fácil en pocos minutos, pero empezando por el origen, hay que decir que se le ocurrió a un grupo de personas de Teocelo, entre ellas don Antonio Homero Jiménez García, que hoy en la mañana, increíble, lo encontré en la calle de Zaragoza, muy cerca de la parroquia, por donde él vive, caminando. Tranquilo, va a su casa y lo saludo. Y entonces vienen los recuerdos, ¿no?, de por qué una radio en Teocelo. Esa pregunta de por qué una radio en Teocelo y cómo nace la radio en Teocelo ha sido la pregunta de décadas para quienes nos ha tocado ir a un seminario, a una universidad, a un colectivo, a un proyecto que nace, decir, oigan, pero ¿cómo nació?, ¿cómo fue que comenzó esto?, ¿no? Y voy a decir algo que a lo mejor no se sale de tono y podría significar falta de respeto, pero no es así. Lo que dice don Antonio Homero Jiménez García es que la historia de la radio de Teocelo comienza como una chifladura, ¿no?, como una cosa de chiflados, como una cosa de locos, ¿no? Sí, sí. Y entonces, primera cosa que nos sorprende cuando él cuenta esa forma de decir cómo empezó todo y después cuenta que la radio, pues, durante sus primeros 15 años, pues, se encontró con muchos obstáculos, ¿no?, fue fácil. Sí, me imagino. Y entonces él dice, a los 10, 12, 15 años nos dimos cuenta que nos habíamos metido a brujos sin saber de hierbas. Otra frase, ¿no? Sí, sí, sí. Que también yo la comparto mucho con los colectivos de jóvenes que dicen, vamos a poner una radio comunitaria y queremos saber cómo le hacemos, ¿no? Y entonces nosotros decimos, bueno, no nada más es de encender un transmisor o oprimir una tecla y ya estamos, supone muchas más cosas, ¿no? Y efectivamente la radio se pudo perder hace muchos años cuando efectivamente faltaba de todo, instalaciones, equipos, financiamiento, locutores, programación, ¿no? Y entonces la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes decía, bueno, si no se regulariza esto, vamos a tener que cancelarles el permiso. O sea, que así empezó esto, ¿no? Y don Antonio, pues, no se guarda esas historias y las comparte precisamente por decir, este, no es fácil, ¿no?, meterse a hacer una radio ya en toda forma. Tampoco es imposible porque finalmente después de eso vienen otros actores y otras personas, otras mentalidades y otros aportes y se le da un segundo empuje a la emisora con gente que traía alguna experiencia, pero sobre todo es el aporte local, el de la gente, el que le da siempre como la mayor sustancia, ¿no? Entonces estamos hablando de otra época en la que la radio empieza a tener más equipos, más mejores instalaciones, instalaciones propias, salió de un cuarto de biblioteca que era inicialmente la radio allá en el centro de la ciudad y va poco a poco incursionando en una nueva modalidad que es no solamente mandar mensajes, como comenzó la radio en Teoselo, en sus inicios, sino también como a provocar la retroalimentación con el oyente, ¿no?, es decir, la comunicación de ida y vuelta. Y entonces cuando la gente se siente tomada en cuenta y escucha su propia voz en su propia radio y entonces se empieza a sentir como que se le toma en cuenta, ¿no? Y ese es el concepto fundamental, ¿no?, de que la radio no sea de los que hacemos aquí el programa, que no seamos como las estrellas o los actores principales, sino simplemente parte de un uso instrumental para que la gente la ocupe, la sienta suya y se pueda sentir que es parte de la comunidad misma, ¿no? De esta historia tan larga, pues también habría que decir para cerrar como una primera aproximación que hay una serie de situaciones que se van presentando a lo largo de los primeros 30 años que nos llegan a plantear que la radio ha costado sangre, sudor y lágrima, ¿no? Porque ha habido muchos problemas, efectivamente, no solamente de los primeros 15 años que hablaba don Antonio, sino en el camino, cuando la radio se va convirtiendo en una radio popular, en una radio cercana a la gente, se mete en problemas con el poder, ¿no? Claro, sí. Porque la radio sirve precisamente para darle voz propia a la gente para que se haga escuchar con sus propias demandas, no solamente la parte cultural y social, sino también la parte política y económica, ¿no?, del reclamo y de la necesidad de que los mismos oyentes sientan que es su radio, ¿no? Y por eso se va empezando a sentir que la radio es un espacio público que se lo apropia la gente de Teocelo y ya no solo de Teocelo, sino de 8 o 10 municipios de la zona. Eso es increíble, que va creciendo como la presencia y la incidencia al mismo tiempo. Entonces, cuando una radio tiene fuerza y tiene poder y tiene base social, se convierte en un poder paralelo para los actores locales y regionales, ¿no? Claro, y un problema para el que está en el poder en este momento, porque en este país no estamos acostumbrados a darle nuestra opinión y mucho menos a que les llegue directo a las personas gobernantes. Y tan cerca y tan rápido. Vale la pena mencionar aquí un programa que ha recibido incluso premios, o reconocimientos más bien, que se llama Cabildo Abierto. Yo, a mí me consta que de repente las autoridades municipales que llegan al poder, por decirlo de alguna forma, o llegan a administrar, de primera intención vienen y empiezan a venir a los primeros programas, ¿no?, de Cabildo Abierto, porque la verdad que el programa consiste en que los, las autoridades municipales se sientan en el frente al micrófono y bueno, se les hace una serie de preguntas, pero también la gente tiene la posibilidad de hablar por teléfono y preguntarles, pues casi, casi cara a cara sobre un tema en específico. Y la verdad es triste, ¿no? Y es lamentable que de repente empiezan a dejar de venir algunos autoridades y de plano a veces ya dejan de venir. Los años o el año o el resto de meses que quedan en la gestión y jamás vuelven a venir. Lo importante es mencionar también que no solamente es Radio Tecelo, sino que es un proyecto más grande, ¿no? Hay Radio Tecelo, hay Tecelo TV y el altavoz. Y el altavoz. Claro, el periódico que es el periódico que no se arruga, ¿no? Por ahí va más o menos. La verdad es que, como tú dices, no es lo mismo que llegue a alguna autoridad y lee ahí un papel donde dice, hemos hecho tantas obras en tales lugares y bla, 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 y que llegue la gente y diga, no, no es cierto, no es lo que hiciste, o no sirvió, o ni siquiera se acabó, o no se entregó, ¿no? Porque ya sabemos que en este país hay miles y miles de obras en papel, pero que la realidad nos demuestra que no existen, ¿no? Sí, aparecen a veces puentes, aparecen construcciones en la guía Roji, por ejemplo, ¿no? Hay gente que se queda medio camino esperando que el pente que dice en la guía Roji y el papel y el dinero ejecutado aparentemente fungen, sirven y ahí están, pero realmente nunca hicieron la obra. Sí, hace unos días salió una nota, me parece que, no sé si en formato 7 o algo así, de cómo la cantidad de obras fantasmas que se anunciaron como creadas en el periodo donde estuvo Fidel Herrera, que ahí sí fue ya una exageración, ¿no? Y también las que han creado, supuestamente creado, durante lo que va del sexenio de actual gobernador, porque bueno, como pasó su informe y leímos un poquito, pues parece que él vive no sé en qué estado, porque todo era amor, todo era paz y todo era buena onda. Nos dice acá el floor manager que vamos a hacer una pausa y volvemos con la interesante historia, ¿no? de Radio Teo Cielo. Radio Teo Cielo. Eso, pues muy bien, volvemos aquí a la moscabrilla, ya de yo decir, volvemos. Radio Teo Cielo. Sí, yo iba a decir, gracias, estamos aquí en Radio Teo Cielo transmitiendo. Sí, sí, ya estoy así como tirando, ¿cómo se dice? Sondeando, ¿no? A ver si hay chamba. No, no es cierto. Volvemos aquí a Radio Teo Cielo y estaba yo así oyendo la música que está todo lo que da, ya ahorita hay un grupo ahí con armónica y toda la onda, y qué chido, ¿no? Bueno, como habíamos dicho en la propaganda del programa, del programa de hoy, la verdad es que para nosotros que conocemos Radio Teo Cielo desde hace tantos años y que venimos muchas veces incluso a hacer el oso aquí a los conciertos que había, desde hace 20, ¿no? 22 años que éramos tú y yo unos chamaquillos melenudos y rebeldes sin causa. Pues sí ha sido toda una inspiración, sobre todo a mí me llama mucho la atención lo del enfoque comunitario, ¿no? Que es una radio al servicio de la comunidad y no como generalmente ahora las radios están al servicio del billete y ya sabemos, ¿no? De las prebendas por ahí. Yo sé que no es fácil, ¿no? Como tú dices, estar en contra de todo, pues no, no, no. En contra, pero con razón, ¿no? No, sí, claro, claro, no nada más porque sí, pues no. No son como nosotros, estamos en contra de... De lo que sea, ¿no? Y este, bueno, tú... Bueno, como comentar realmente que es cierto, de hecho yo creo que tú y yo nos conocimos más o menos aquí en este lugar, en una tocada, ¿no? Porque aparte Radio Teo Cielo es una referente, una radio experimental incluso, ¿no? Porque hay programas que, este, pues se hacen al, 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 este... Yo creo que como una especie de laboratorio. Yo fui parte de un programa que se llamaba Algo Nuevo hace ya mucho tiempo, como tú dices, 25 años. Era los sábados, creo que a las 7 de la tarde, más o menos me acuerdo, y pasábamos rock, ¿no? Rock de aquellos tiempos, ¿no? Rock glam que nos tocó, el rock heavy metal y esas cosas. Pues incluso de por aquí conocí también a Ángel Ruiz, que fue... Ah, Tetla, Tetla. Tetla, Saludos. Saludos que él estuvo también acá colaborando, entonces parece que muchas amistades surgieron de aquí. No, no, hubo muchas cosas y, este, incluso, qué bueno que comentas eso, y bueno, vamos a profundizar más tarde, pero hay un proyecto de, de un concierto, hay un proyecto, hay gente que ya está sumando a ese proyecto de concierto para apoyar en la, en el cambio, en la transición de lo analógico a lo digital y, este, más adelante hablamos de eso, pero, ¿qué te parece si hablamos más, hace rato tocamos el tema del programa Cabildo Abierto y nos gustaría escuchar de tu propia voz lo que el programa ha sido, este, lo que ha reflejado y en lo que ha derivado tener un programa como este que encara directamente a las autoridades. Bueno, pues es una historia de 1997 a la fecha, estamos hablando de 18 años, más o menos, y surge como un modelo de intervención de la radio comunitaria en el entorno local y regional tratando de incluir en los temas de la emisora los gobiernos municipales, ¿no? En esos años, en esos tiempos en que no había todavía el derecho de acceso a la información pública, ya nosotros decíamos, es que no es posible que cada tres años suceda exactamente lo mismo, ¿no? Que llega un alcalde, no rinde cuentas, no informa de cuánto ganan, no transparentan el recurso público en obras y así es como se fueron haciendo fortunas, ¿no? El poder se transmitía entre familias incluso, nos tocó el tiempo de los casicazgos y entonces era necesario como abrir un espacio público en donde la radio propiciara la incursión de un tipo de periodismo distinto que le llamamos ahora el periodismo de intermediación, ¿no? Que quiere decir, el micrófono está en medio entre las autoridades y los ciudadanos. Entonces nos toca dar la voz a ambos, ¿no? Queremos hacer eso. Y decíamos en el 97 cuando estaban las campañas para alcaldes, ¿será posible que los alcaldes de 98 para adelante quieran venir a hablar de estos temas, ¿no? Con teléfono al aire, con personas en el estudio o recibiendo cartas para saber qué pensaban de su gestión y decíamos, bueno, vamos a jugárnosla, ¿no? A ver qué pasa. Y entonces hablamos con todos los candidatos de todos los partidos de todos los municipios de la región y entonces la idea era decirle, oiga señor candidato, si usted ganara las elecciones ¿aceptaría ir a la radio a un programa cada semana en donde hable de los asuntos de la presidencia municipal? Por supuesto que sí. Será un honor poder estar en esa emisora, ¿no? Sí. Y como les grabamos a todos el día en que fueron las elecciones, pues ya cuando los ganadores fuimos con cada uno de ellos, dijimos, oiga, pues aquí está grabado que usted aceptó entrar y curiosamente dijeron, sí, por supuesto, ¿no? Y entonces fue un periodo de tres años muy exitoso porque todos los alcaldes de la región efectivamente cumplieron con esa oferta de venir una vez por semana. Y recuerdo que estaba los lunes el ayuntamiento de Jico con un gobierno perredista, los martes el ayuntamiento de Izhuacá con un gobierno priista, el miércoles el ayuntamiento de Coatepe con un gobierno panista, el jueves el ayuntamiento de Teoselo con un gobierno del PRD, y los viernes el ayuntamiento de Cozautlán con un gobierno del PRI. Es decir, teníamos dos alcaldes del PRD, dos alcaldes del PRI y uno del PAN, que era como más o menos la configuración política nacional en ese momento, que hubo más equilibrios, ¿no? Entonces se empezó a dar como una competencia sana en quién era el mejor gobierno municipal. Entonces la gente como que empezó a reaccionar positivamente, decir, ah, pues vamos a ir y vamos a preguntar. Así fueron los primeros tres años. Hay un paréntesis, porque en mayo del 98, que fue el primer año de Cabildo Abierto, hubo una extraña disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y cerraron Radio Teoselo, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? Supuestamente un asunto administrativo, un papel que no estaba actualizado, que no estaba en regla. Pedieron mil vueltas al DF ustedes, de acuerdo. Sí, o sea, hubo amparos, hubo movilizaciones, hubo cartas de desplegados, o sea, hubo mucho movimiento social, político, que fue el que nos ayudó a reabrir la emisora a finales del 98. Entonces, se interrumpió el programa en ese primer año, pero los otros dos siguientes continuó con mucha participación. No dejaban de venir los alcaldes, los síndicos, los regidores, no dejaba de haber participación ciudadana. Entonces, fue una cosa que innovó la radio comunitaria, ¿no? Eso fue del 98 al 2000. Del 2000 en adelante, hubo cambios en las elecciones, natural, ¿no? Y empezó a funcionar el programa de Cabildo Abierto como un sistema de premios y castigos. Así viene siendo cada tres años. O sea, el programa de Cabildo es como un monitor que te permite ver, oír cómo está gobernando el partido tal o el alcalde tal. Y al final del trienio, ahora son cuatro trienios, la gente premia o castiga. Por ejemplo, nos tocó ver que en Cuatepec tres años, tres periodos eligieron a autoridades del PAN. O sea, al ver cómo gobernaba una administración, dijeron, pues va de nuevo. Sí, tenían como la radiografía. Y una tercera, va de nuevo. Entonces, eso fue así como que ahí en Cuatepec marcó una... Una tendencia. Una tendencia, ¿no? Que el programa servía de monitor. En otros municipios donde no funcionaba el alcalde fuera de un partido o de otro, pues lo castigaban y ponían a otro, ¿no? Después de 18 años, pues la experiencia arroja varias otras cosas interesantes, pero me detengo en el 2004 porque en ese año nos llaman de repente desde la Ciudad de México y quien llama es Miguel Ángel Granados Chapo y nos dice oigan, les llamo porque a nombre del Consejo Ciudadano del Premio Nacional pero decimos ustedes ganaron la categoría de orientación a la comunidad, servicio a la comunidad. Hay que recordar que él estuvo como director de radio y televisión de Veracruz en tiempo y que estuvo muy bien en ese tiempo el canal. No, este era Sánchez de Armas y Granados Chapo era el periodista que estaba en Radio UNAM, ¿no? Entonces, él era miembro del Consejo Ciudadano del Premio Nacional del Periodismo. Nos decía es que ustedes se adelantaron a las leyes de transparencia y rendición de cuentas porque apenas estaban operando la federal y después fueron las estatales, ¿no? O sea, ahí ya la radio Teocelo vamos a decir que acertó a poner en caja de cristal lo que hacían los presidentes, síndicos y regidores, ¿no? Porque todavía era así como un secreto, nadie se acercaba al Palacio Municipal, menos iban a preguntar, ¿no? La gente tenía miedo a decir, no, pues cómo le voy a preguntar o cómo lo voy a criticar si, ¿no? La radio empezó a quitarle el mito de misterio que hay alrededor de un presidente municipal y empezó como a bajar del pedestal a los presidentes municipales, ¿no? Y a ponerlos al nivel de la ciudadanía. A volverlos de carne y hueso. Y a volver a los ciudadanos como los interlocutores de sus autoridades, ¿no? Entonces, el micrófono abierto, la línea telefónica abierta suscitó muchísima participación de ahí para acá, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ha habido periodos en que vienen cinco alcaldes, hay periodos donde vienen cuatro, luego tres, luego dos, hasta que ya dejan de venir, ¿no? ¿En este momento con qué frecuencia vienen los presidentes municipales? Están nada más dos alcaldes viniendo, el de Jico y el de Ixhuacán, el del Jico del PRD y de Ixhuacán del PAN. Los demás que son del PRI, pues han dicho que no están en condiciones que se les cuestione, ellos prefieren pagar gacetillas, fotografías de ellos mismos con el boletín emitido por ellos mismos para decir esta es la comunicación social que nos hacemos, ¿no? no nos vamos a prestar al juego de una radio que es de tal tendencia y que no, cosas por el estilo, ¿no? Entonces ha servido un poquito como decir el cabildo abierto ha sido como un arma ciudadana que a medida que pasa el tiempo cada vez está más afilada, ¿no? Entonces cuando tú dices es que los alcaldes llegan el primer año, segundo o tercer año, pues empiezan como a acomodar en el cargo, empiezan a ver cómo van a tratar de robar porque a veces de eso pasa, no siempre, pero casi siempre y entonces resulta que el programa es como un machete ya muy filoso, porque la ciudadanía ya sabe que puede hablar y puede cuestionar y si como dices el alcalde dice invertí tres millones en la obra, la gente dice no, 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 espérese, ¿cómo que tres millones? Y entonces ya se empiezan a meter con ellos, ¿no? No es la radio, no es el conductor, sino la gente que se empodera con un instrumento como ese, ¿no? Y es un programa inofensivo aparentemente porque es de una hora diaria, ¿no? Eso es lo que hay detrás de esa experiencia y en otras formas de explicarlo también es como cuando cualquiera de nosotros va a la unidad deportiva y todos los días hace ejercicio una hora, ¿no? Al cabo de 18 años tienes una condición impresionante, ¿no? Y entonces el que acaba de llegar a la presidencia municipal pues todavía está muy desencanchado y entonces tú ya tienes cómo controlar cómo hacer contrapeso a ese poder, ¿no? Hasta los guías, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos rápidamente aquí a la mosca Brigitte porque el tema está más que excelente, ¿no? Pues bien, volvemos aquí a la mosca Brigitte y ahora me da mucha risa todo porque ya parece un programa serio, ¿no? Ya alguien nos informa cuándo vamos a entrar, cuándo salir y no que antes la verdad es que... ¿A poco ya nos vas a regañar? Sí, sí, sí. ¿A poco ya nos vas a regañar? Te dije que hoy tocaba corbata, ¿no? Bueno, en fin, está bien, parece ser que nos hemos ido profesionalizando, aunque suene ridículo la palabra en nosotros, pero este... Bueno, está muy bueno. Creo que otro de los puntos muy importantes en Radio Teocelo también es la parte escrita ahora, bueno, no ahora porque no es un periódico nuevo, pero este... El altavoz es también como una extensión, ¿no? Por llamarlo de alguna manera del trabajo que se hace aquí en la radio, ¿no? Y es un periódico, pues, con este mismo enfoque, pues, al servicio realmente de la comunidad, ¿no? Como hay otros, este, periódicos ahí que ya sabes que, pues, reciben su lanita por inserciones de los políticos y estas cosas y que además en algunos se gastan una real fortuna nuestra, dinero en... Sí, porque no sale de sus bolsas. No, no, exactamente. Nos dicen, no, bueno, voy a apartar de mi salario, un doctor. Vete que yo tuve la necesidad de trabajar un tiempo, creo que dos años en la legislatura, creo que en la 58, cuando estaba Brito como presidente y este... No, no me acuerdo quiénes. Pero había una... Había publicaciones de gacetillas, como bien dices, o de periodiquitos, ¿no? De fanzines casi, este, prácticamente que se publicaban solamente en los corrillos, ¿no? En los pasillos de la legislatura. Entonces llegaba un pseudo periodista con cuatro o cinco, este, hojas de papel, bond, tamaño carta, divididas por la mitad y engrapadas y amenazaba al diputado si no iba a dar un periodicazo, hazme el favor, ¿no? Entonces ya, el diputado en cuestión, ¿no? Este, yo creo que más bien por lástima, le regalaba ahí 50 pesos y eso, Entonces, pero yo creo que eso también se traduce en una plataforma ya masiva y en realidad vemos y vemos periódicos o pseudo periódicos donde solamente aparece la fotografía en primera plana en un tamaño completo y hablan de todas las bondades que la gente está recibiendo a partir de determinada autoridad municipal, Entonces, eso es lo que no es altavoz, ¿no? Es el periódico que no se arregla como hace rato dije, ¿no? Y bueno, primero que nada saber a partir de cuando empezó altavoz y cuánto tiempo lleva en el aire, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y qué son básicamente las, porque tienes secciones, ¿no? Sí, bueno, el periódico nace en el 2007, por eso ayer celebramos los primeros ocho años, ¿no? Y como decías, es una extensión de la radio, así como la radio comunitaria no se parece en nada a la radio pública o a la radio comercial, significando que los medios comerciales son un negocio de una alta rentabilidad económica y los medios públicos de una alta rentabilidad política, la radio comunitaria es de una alta rentabilidad social y cultural, ¿no? Entonces, en materia de prensa también quisimos hacer como algo diferente, ¿no? Distinto a los pasquines y a las gacetillas, ¿no? Que con el dinero público, pues, halagan a funcionarios, a gente del poder, ¿no? Quisimos empezar a hacer algo diferente y altavoz es, por decir así, entonces, como un hijo de Radio Teocelo, ¿no? La Radio Teocelo que ha cumplido 50 años, hemos dicho también un poco como para entenderlo, es como una señorona soltera y entonces mucha gente se escandaliza, porque, ¿cómo que es soltera y tiene hijos? Bueno, este tiene dos hijos, uno es altavoz, porque aparte no se quiere comprometer, es más importante el hijo que el marido, es independiente, nadie, no se deja que la mande nadie, ¿no? Entonces tiene dos hijos traviesos, porque son sus primeros pasitos, ¿no? Uno es el periódico altavoz y el otro es el proyecto de video, porque se quiere lo mismo, darle voz e imagen propia a la gente, ¿no? Exacto. Para hacer contrapeso al poder, entonces el periódico apenas todavía quincenal con apenas ocho páginas, pues ya nos empezó a quedar chico, como que una camisa que ya no nos queda, ¿no? Y entonces hay que ampliar las páginas y hacerlo quizás semanal y entre sus colaboradoras y colaboradores también es lo mismo que en la radio, no ser nosotros los de la pluma, sino que sean los propios lectores los que se vayan convirtiendo en los propios comunicadores, ¿no? Sí. Entonces bajo ciertas pautas de cursos de periodismo, de redacción, de reporteo y de trabajo de corresponsales se van habilitando las mismas personas que viven en las comunidades o los municipios como los principales colaboradores del periódico, esa es la idea, como en la radio, ¿no? No quedarnos nosotros siempre ante el micrófono ni en la conducción del periódico, sino que sea un impreso de la misma gente, ¿no? Hace unos días vi una publicación, afortunadamente nunca me acuerdo del nombre de este periódico que dice algo del periódico que no se vende porque se regala. Sentinela. Ah, el Sentinela. A eso me refiero. Mira, bueno, quiero suponer que no soy un experto en el Photoshop, ¿verdad? Pero hay una publicación en la portada, aparece José Yunes Orilla, Pepe Yunes, aparentemente entregando billetes de 500 pesos. No sé si yo solamente lo vi con el ojo de inexperto, pero sé claramente que es un efecto del billete. probablemente tengan ellos alguna otra forma de demostrar que sí son los 500 pesos o no, pero si tú partes de una fotografía que está mañada, que está manipulada, entonces estás tirando por la borda lo que tú estás aseverando que existe. Entonces, bueno, ese periódico adolece de información real y abunda en páginas, ¿no? Y es lo que platicamos, es muy tendencioso, es un periódico que en realidad ahora ya desafortunadamente incluso lo vi en la regalaba Teocelo, antes nada más en Jalapa y algunos puntos estratégicos del Estado, pero ahora llega hasta Teocelo, ¿no? Sería interesante saber cuánto, porque es obviamente que alguien está pagando la publicación, ¿no? O sea, tú lo debes de saber, ¿no? Cómo puedes sacar una publicación, regalarla, además no es un periódico que digas, uy, qué mal está hecho, ¿no? O sea, trae un buen papel, tinta color, una emisión, sí, sí, o sea, hay alguien que seguramente le está invirtiendo ahí una lanilla, ¿no? porque no es de dónde, y como ese hay varios, tú te vas a sentar al centro de Jalapas y tomar un café y te regalan como cinco ahí en un... Sí, mira, tiene algunas secciones, por ejemplo, turismo y eso, y bueno, a veces vale la pena cacarear el poco huevo que sacó la gallina, ¿no? O sea, por ejemplo, cuestiones de turismo y eso, pues vale la pena, ¿no? de repente, que no es lo mejor, pero por ejemplo, cuando pides que necesites a una persona con manipulación de fotografías y no se diga manipulación de información, o sea, y que nadie les diga nada y creo que es lamentabilísimo para toda la gente que vive en San Veracruz y que mucha gente te trata de, no sé, de ciego, ¿no? al no manifestar o tener una cosa tan obvia. En fin. Sí, exactamente. Bueno, entonces, este, y ahora, ¿cómo funciona también el periódico? Creo que ese sí tenía cierto costo, ¿no? Pero me imagino que se le podría llamar casi simbólico, ¿no? Sí, sí, para nosotros no es tanto el negocio comercial, porque para empezar no se incluye ni propaganda ni publicidad, ¿no? Que son las dos características de los otros. Entonces, no vas a ver ni halago a funcionarios, ni entrevistas a políticos, ni borra a los partidos, o sea, es todo lo contrario. Para inspirar confianza nos parece que ahora que hay tanto hartazgo debe haber como una distancia totalmente clara, ¿no? Y sí incluirle la información que no incluyen otros. Aquí en Coatepec, por ejemplo, hay un periódico que ya tiene muchos años en el que tú analizas las treinta y tantas páginas, el 95% es publicidad y propaganda, ¿no? Y tres o cuatro o cinco por ciento es información, ¿no? Así lo puede uno analizar. Así hay muchos rotativos, ¿no? Porque son negocio para eso, ¿no? Por nosotros buscamos que más que el costo sea el interés de leerlo, ¿no? Y el interés de que sirva como plataforma de expresión de la gente con toda libertad sin censura ni limitaciones, ¿no? Entonces, vamos a decir que ha habido una etapa en la que el periódico ha tenido incluso cierta ganancia mínima, pero hemos logrado tener un ingreso más de lo que le invertimos a la impresión, ¿no? Y ha habido etapas en que está como muy tablas y hay época en que le hemos tenido que invertir para que siga saliendo, ¿no? Yo escucho que de repente hay gente que colabora con ustedes de qué forma vendiendo el periódico en su casa. Tú puedes ser un distribuidor del periódico Altavoz allá donde vives en la sierra esa donde estás viviendo y a lo mejor a alguien se interesa de los cinco personas que viven esto pero bueno quien se interese que nos esté escuchando pues puede ser ya lo sabes amiguito puede ser un elemento de gran apoyo para Teocelo por medio del periódico Altavoz entonces ahí está la invitación para quien quiera se pone en contacto con la radio Teocelo y puede ser un distribuidor autorizado del periódico Altavoz Perfecto Bueno nos informa aquí el jefe de cámaras que vamos a hacer una brevísima pausa comercial porque ya sabes que nosotros tenemos miles de patrocinadores y a todo mundo le gusta lo que decimos entonces volvemos Muy bien y tenemos aquí de fondo a la hermosísima canción de Agustín Lara llamada Veracruz que está aquí interpretada por la verdad yo no conozco a las personas que lo están haciendo pero se oye que le están echando ganas dejando el pulmón en el micrófono el programa recordemos que es el programa Aficionados que pasa todos los sábados de 4 a 6 de la tarde si hay manera de escuchar por internet Radio Teocelo si no si www.radioteocelo.org.mx ahí está la verdad es que disculpe ya te interrumpí pero la verdad es que para las personas que vivimos en la región está es muy interesante porque de repente como tú dices hay muchos medios que no informan y la verdad yo sí lo voy a decir si tú prendes RTV parece que estamos viviendo así en la televisión de Veracruz y dicen no hombre estamos mejor que Noruega una cosa así porque más allá de que el gobernador salió acá e hizo todo esto bien pero nunca oyes jamás realmente situaciones reales que están pasando exacto entonces amigos si ustedes quieren enterarse la neta la verdad de lo que está sucediendo en la región porque pues no aunque la sede está aquí en Teocelo pues es un asunto regional pues entrele a la página ahí de que acabas de mencionar el fego y ahí está está todo es muy interesante de repente caminar por las calles de Teocelo y escuchar una casa pues otra casa Radio Teocelo en Teocelo si realmente se escucha Radio Teocelo yo por la mañana despierto muy temprano prendo el despertador y aparece la voz este me parece que a la hora que yo lo lo prendo ahí está Alejandra Cosos y de ahí en adelante este pues empiezo a escucharlo hasta que yo salgo a la chamba que también me dio trabajo entonces este escuchas por ejemplo tiene la sección de avisos y mensajes está el de la mañana que te digo que yo lo vengo repitiendo todas las canciones me sé por ejemplo la del Patito Juan que es una canción argentina para niños muchas muchas canciones que si no fuera por Radio Teocelo no estaríamos no volveríamos a escuchar jamás entonces lo que queremos hablar un poco es de los programas que existen o de las diferentes colaboraciones que tienen programadas durante la semana no sé que la mañana por ejemplo recomiendo mucho no recuerdo exactamente la hora pero comenzamos con Contacto Sur Informativo que es un programa que viene de allá abajo desde la Patagonia dice el programa hasta el río Bravo entonces si gustas puedes hablarnos por favor bueno pues si como una emisora comunitaria tenemos como tres compromisos que serían ser un medio útil un medio alegre y un medio que quite vendas de los ojos para que pasen cosas en bien de la gente en la parte de la utilidad pues se trazan metas que buscan que la radio sea un espacio en el que la gente se pueda informar pero también se pueda orientar en esa parte está la misión de avisos y mensajes que es cada hora y en donde es muy curioso que si tú haces un registro de enero a diciembre cuántos son los avisos que hay a lo largo del año sobre fallecimientos todo el tiempo hay referencia a quien murió en Jico en Teocelo en Ishuacán en Cosaucla la gente pone su aviso para que las familias se enteren y vayan y todo esto es increíble la pérdida de objetos la pérdida de animales de documentos esa es la utilidad con la cual ese espacio se mantiene durante los 50 bueno casi los 50 años o sea es la utilidad que le da la gente misma también hay un espacio de noticias que es la otra parte en donde nos jugamos un poquito como el pellejo como emisora porque hay que hacerlo distinto hay que hacerlo diferente con formas distintas formatos distintos con modos de transmitir información de manera que la información llegue efectivamente con el sentido que se quiere hay espacios para jóvenes hay espacios para mujeres hay espacios para niños hay espacios para debate hay espacios para construir ciudadanía hay espacios que se comparten con otras organizaciones porque también es un poco como hacer sinergia y decir no somos los únicos que estamos haciendo algo en la región hay proyectos productivos hay proyectos de salud hay proyectos de vivienda hay proyectos que están haciendo organizaciones civiles en toda la zona y a eso se les da el espacio también para que divulguen y se hagan escuchar y se hagan conocer y propiciar mucho más fortalecimiento del tejido social en situación de destrozo por parte de tantos problemas que en la zona ocurren ustedes son parte fundamental en la lucha en contra de injusticias sociales por ejemplo sé que apoyan enormemente y tú bien lo mencionabas asociaciones civiles locales como por ejemplo AMA Teocelo y toda esta gente que se está organizando para luchar en contra de la privatización del agua y contra de los ríos entonces también hay que mencionarlo Radio Teocelo ha servido como un frente de lucha en contra de las injusticias sociales nos parece que es algo nuevo en la temática de Radio Teocelo vamos a decir de 4 o 5 años para acá este concepto de defensa del territorio lo veníamos oyendo y lo veníamos leyendo en otras realidades latinoamericanas o aquí mismo en México de otras zonas del país pero ya la gente de la región ya entendió que es defensa del territorio cuando estos proyectos hidroeléctricos de minería cielo abierto y de otra naturaleza pues amenaza su propio entorno entonces la gente empieza a despertar y empieza a participar se empieza a arriesgar porque siempre movimientos sociales son descalificados amenazados y hostigados pero la radio es el espacio que permite como crecer en ese en ese en México y entonces para nosotros es algo nuevo que le va dando también como presencia a muchos jóvenes esa es la otra que los jóvenes están metiéndose mucho a esto y no están dejando que las empresas transnacionales o nacionales lleguen a instalarse y sean una amenaza para el agua los ríos y la biodiversidad que tenemos también el futuro de los mismos niños y jóvenes que son los realmente los que se van a ver afectados a ni siquiera tan largo plazo porque en cuanto empiece a funcionar esta clase de empresas el daño es inmediato no recuerdo donde estaba yo leyendo que incluso ya empieza a haber los primeros desplazados por este tipo de prácticas desde el fracking a las presas ¿no? Sí sí además esta temática no solamente se divulga a manera de reportaje entrevista sino también se le da voz a los que nosotros llamamos los pedagogos de la radio comunitaria que son los músicos ¿no? los músicos son expertos en ponerle notas musicales y contenido a una canción ¿no? y entonces tenemos ahí una colección de canciones precisamente en defensa de los ríos y del medio ambiente ¿no? como lo que hablábamos hace rato ¿no? de gente que al observar pues también le pone música y le pone texto y son como las canciones que se convierten en la propia defensa del territorio desde el ambiente cultural también ¿no? ahora que mencionas esto hay un proyecto lo comentamos al inicio del programa hay un proyecto de apoyo un poco poner un granito de arena en beneficio de esa transgresión que es una aparente transformación de la etapa análoga a la etapa digital que es como un candado enorme en lo económico sobre todo para que esta radio pueda seguir transmitiendo y bueno platicando con ustedes nos dimos a la tarea de buscar el apoyo de músicos sobre todo de músicos que conocemos nosotros músicos que conocemos de toda la vida lo mencionaremos con mayor tiempo pero nos gustaría que mucha gente la gente que nos escuche se sume a esta lucha a este proyecto de hacer un concierto tenemos ahí por ahí algunas bandas que han confirmado la posibilidad de tocar sobre todo en Jalapa estamos hablando de grupos de rock pero se vale que todos los grupos que quieran participar pues le entren a esto entonces vamos a estarles ahí informando más o menos como vamos avanzando en esto y los que nos quieran apoyar pues en comunidad con nosotros o directamente a Radio Toceno exactamente vamos a hacer ya viene otra vez nuestra pausa es que aquí yo no sé por qué cuando los temas se nos ponen candentes la verdad es que siempre nos preguntan que por qué hacemos la pausa si no anunciamos nada ni eso excepto el café de carmín de la niebla pero lo que pasa es que les voy a decir el secreto es que en la edición es más fácil editar por bloques de 10 minutos que editar un solo bloque así como de 2 horas se vuelve pesadísimo sobre todo para nuestros artefactos antiguos y por eso es nuestra pausa de cada los 10 minutos sobre todo ahora que metemos el video y eso es lo del video cada que pones quieres subir un programa de una hora tienes que estar ahí como 5 entonces por eso hacemos ese pequeño truco del corte de los 10 minutos entonces aclarado esto vamos y regresamos vamos y partemos muy bien volvemos aquí a la mosca brillida y bueno los que saben más o menos de que es el trabajo que también nosotros hemos estado haciendo en cultura errante que hasta pareciera que somos una copia burda del proyecto de Radiate Ocelo pero pues es que la verdad es lo más importante en un proyecto de esta índole es como bien nos contaba el Fego es que la gente participe porque pues en otras formas de medios de comunicación pues como ya se mencionó también se crean como ídolos y héroes de la pantalla que pues muchas veces desinforman o sesgan la información para llevar a conducirnos hacia cierto lado y cuando tú haces esta fórmula en donde el que está haciendo el periodismo el que está haciendo los programas es la gente esa pues no hay forma de manipularlo o sea tú no le puedes decir a alguien tienes que decir esto de tal forma o tal manera y por eso por eso es muy plausible la forma de trabajo que tiene Radiate Ocelo y que también nosotros hemos un poco ahí implementado en la revista queriendo sin querer queriendo sin querer sí pero este bueno como lo dijimos también en la propaganda pues es una radio que para nosotros pues siempre ha sido como un ejemplo la verdad y sobre todo porque pues ese trabajo con enfoque comunitario está está increíble yo bueno pues como saben y hemos comentado otras veces toda la familia de ángeles se dedica a trabajar en la finca y es la feticultora y todo y entonces pues ellos llevan su radio y a mí me daba esa idea así como ya sabes del cine romántico o sea del campesino que está ahí rajándose el lomo en la finca de café y a la vez informándose e informándose bien y todo esto tiene un cierto cierta posibilidad de atraer a toda la gente cuando ganan los reconocimientos de toda la gente ahí nos pasó una moto acá para que vean su programa en vivo que estamos editando en fin lo que yo quiero decir es que queremos platicar acerca de los grandes los grandes reconocimientos que ha recibido Radio Teocelo a través de los años este hace de la tarde unos comentarios de premios internacional de este periodismo pero aparte de ese premio ha habido muchos no solo premios reconocimientos y a lo mejor ni siquiera oficiales y a lo mejor ni siquiera físicos el reconocimiento de la propia gente y el reconocimiento de la gente que viene porque yo he visto como viene gente de otros países tuvimos unos invitados durante un tiempo que eran de Argentina de Buenos Aires y nos gustaría saber cómo ha sido reconocido y no propiamente el estado de Veracruz para hacerlo como siempre por un lugar o sea finalmente el trabajo tiene su mérito y obviamente el mérito mayor es que la gente se valga en la radio como una lucha social pero sobre todo había que también mencionar esto para que la gente sepa lo que Radio Tocelo ha conseguido a través de Informar Bien Bueno pues ha habido aquí en México el más conocido es el Premio Nacional de Periodismo en el 2004 por el programa de Cabildo Abierto antes y después de ese ha habido otros igual de importantes porque todos tienen su propia especificidad y recuerdo tres en especial por ejemplo hubo una experiencia en México con radios que no tenían permisos y estaban operando y eso los ponía en una situación de mayor vulnerabilidad que a nosotros mismos que teniendo un permiso nos cerraron ocho meses ¿no? o sea esa es un poco la comparación entonces entendiendo que estos proyectos de orden comunitario en zona rural rural urbana o indígena pues se arriesgaron a poner sus transmisores y a empezar a trabajar porque las radios comunitarias siempre nacen o por una por un conflicto o por una necesidad muy fuerte ¿no? así es como están haciendo ahora muchas radios comunitarias en muchas partes de México ¿no? y entonces estamos haciendo una presencia en muchos lados del país en donde nos nos llaman y nos dicen ya que ustedes son la radio más vieja de México la radio comunitaria más antigua la abuela de las radios comunitarias pues queremos que nos enseñen a hacer radio comunitaria ¿no? entonces nosotros hemos dicho bueno es realmente muy modesto lo que hemos hecho nosotros hemos aprendido muchas cosas y compartimos eso y entonces hace algunas semanas nos invitaron a la Ciudad de México a la Facultad de Derecho y no nos esperábamos porque fue algo que no se había anunciado y fue que muchas radios invitadas a un seminario sobre radios indígenas y comunitarias en el marco de la reforma en telecomunicaciones sin radiodifusión se pusieron de acuerdo para que en ese momento del seminario sabiendo que iba a estar Radio Teocelo exponiendo un tema se le hiciera un reconocimiento por el acompañamiento que ha hecho durante décadas a estas experiencias de radio comunitarias algunas de las cuales salieron de la clandestinidad entre comillas y consiguieron su permiso precisamente por este acompañamiento que hemos dado en la parte legal la parte técnica y la parte programática entonces no nos lo esperábamos y fue algo así como muy fuerte la gente de Teocelo no se enteró a nivel nacional tampoco nadie porque no había ni Televisa ni TV Azteca difundiendo ese evento y nosotros simplemente no lo guardamos también como que fue algo así como muy propio de un resultado de un esfuerzo compartido con muchas generaciones de la gente de la radio de Teocelo desde los iniciadores hasta la fecha ese es un gran reconocimiento de una facultad que nos pareció también interesante ver que de repente tenemos el prejuicio que la facultad de Derecho es así como todo lo contrario a lo que puede hacer un cambio en México pero ahora hay una nueva generación de maestros de catedráticos y de alumnos que dicen ya no hay que servirle al poder más bien hay que ver cómo hacemos para que el poder realmente tenga contrapesos y sirva a la ciudadanía yo te iba a decir algo yo pienso que ese reconocimiento es un reconocimiento de contracorriente lo que está pasando esta transformación a la fuerza a través de plataformas de modificación a las leyes de supuestas mejoras a las leyes en beneficio supuestamente de los americanos pues es una especie de reconocimiento a que ustedes desde esa humildad de la radio comunitaria pueden ser el ejemplo para luchar en contracorriente de lo que está ocurriendo yo creo que fue un reconocimiento bastante real bastante ganado sobre todo y bueno yo hace rato decía le decía Jaime hay que a veces cacargar el huevo bien dices entre los dos no nos enteramos yo incluso no me enteré de por ti sino que me comentaron una noticia con mucho agrado de otra fuente pero si vale la pena de repente que la gente que nos escucha sepa que radio entonces es una radio conocida en todo el mundo reconocida si también en lo internacional hay que decir que esta presencia de la radio en el ámbito latinoamericano por ejemplo está ahora con el noticiero contacto sur somos en México una de las dos o tres emisoras a nivel nacional que podemos subir información sobre cualquier suceso de carácter nacional o estatal o de trascendencia mundial o cualquier suceso estamos hablando de que son rayos que tienen la misma calidad moral para transmitir información real exactamente son radios ciudadanas comunitarias impulsadas por lo que en México llamamos el tercer sector que es lo que caracteriza Radio Teocelo es el tercer sector en la comunicación los otros dos sectores son el comercial o privado y el público o gubernamental oficial por decirlo exacto y entonces hablando de leyes y de reformas aún en México todavía no se le reconoce al ciudadano su calidad destinatario de este derecho a comunicar por medios propios o sea todavía está muy limitado el que Teocelo tenga un permiso es por circunstancias de hace cincuenta y tantos años que empezó don Antonio Homero con esto fue entregar un pequeño permiso a decir como experimental a ver qué pasa hay que darles ya el permiso porque fue tanta la insistencia y la consistencia con que hicieron la solicitud durante muchos años que finalmente dijeron pues ya vamos a dársela y ahí estamos acá seguimos acá cincuenta años después pero limitados todavía porque la reforma en telecomunicaciones si algo tiene es como una serie de trampas para las radios comunitarias ¿te parece si hacemos una pausa y hablamos de este tema porque la verdad yo creo que es bastante muy muy importante que todos los que nos escuchan por ahí también se enteren bien a bien a cómo van estas nuevas reformas yo hace poco me enteré de buena fuente cómo es en realidad la reforma por ejemplo la educativa híjole es un espanto terrible sí no es una cosa que bueno en fin entonces vamos a la pausa y volvemos con este tema de las reformas y volvemos a la mosca brillín volvemos a la mosca brillín a Radio Teosuelo exactamente muy bien pues volvemos aquí a la mosca brillín y como bueno yo creo que este era un programa que habíamos estado planeando casi desde que empezamos la mosca brillín no era así como como quien dice el sueño de nosotros de venir a Radio Teosuelo y tal vez aprender un poco de bueno más bien un mucho de cómo dar pues este enfoque comunitario que también a nosotros nos ha interesado mucho y como mencionabas anteriormente sobre todo darle mucho mucho énfasis a esto de la libertad de expresión que la verdad como que se menciona por ahí lo decimos pero poco lo ejercemos la gente la gran mayoría de la gente nosotros nos hemos dado cuenta no 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 tiene conciencia que puede ejercer este derecho y entonces al no usarlo pues es como si lo estuviera cediendo o regalando a pues toda clase de personas ahí mal intencionadas entonces una de las de la que nosotros siempre remarcamos es como ustedes dicen cuando ustedes empezaron no tenían pues prácticamente ninguna experiencia y igual nosotros nosotros no sabemos mucho de esto pero nada nos impide hacerlo porque tenemos el libre derecho a la libertad de expresión que además es un derecho universal no crean que es un derecho que nos inventamos nosotros en este país no no la mejor manera es ejercerlo es el mecanismo de defensa que tenemos todos los ciudadanos así es a mi me gustaría preguntarte yo creo que a partir de este programa lo vamos a repetir hasta el cansancio y vamos a postearlo hasta el cansancio hasta que mucha gente lo escuche y creo que va a haber gente interesada en participar directamente incluso en Radio Teocelo hay mucha gente que se pregunta y ustedes yo tuve la oportunidad de venir al festejo de los 50 años y pasó una jornicita me parece que de la secundaria preparatoria y ganó el premio con una carta que envió de Radio Teocelo y lo que ella para lo que ella significaba la radio incluso ya creo que es una colaboradora que está con ustedes que hay que hacer para participar directamente en Radio Teocelo bueno hacemos un curso cada año abrimos una convocatoria para quien quiera incursionar en la radio comunitaria como locutor productor reportero corresponsal editor de la forma que sea como dice Jaime para ejercer a plenitud esa libertad con la que nos podemos expresar y comunicar con un medio propio entonces hacemos un curso un poco largo lo vamos a ir acortando quizás en fecha próxima es un curso de un año en el que cada sábado durante tres horas le apostamos mucho a dos aspectos la capacitación técnica locución y producción y la formación social y humana son las dos piernas con las que el curso camina durante un año de modo que en un año podamos ver de las 20, 30, 40 personas que a veces se anotan quienes llegaron a la meta final porque hay de todo a veces se piensa que hacer el curso es llegar a un medio donde pues yo quiero ser la estrella del micrófono y tener mi faz y a lo largo del tiempo de esa formación social y humana se van dando cuenta que no es así entonces pues dicen no ahí la vemos yo conservo aún las copias perdón que nos daban en una de las cosas yo vine y después no pude seguir viniendo pero unas copias muy interesantes de precisamente de los distintos tipos de radio locutores que que caen en ciertas trampas y normalmente esas trampas que vemos y ahí manifestadas explicadas en esas copias son los locutores que normalmente están en las radios comerciales ahí encuentras el ego a todos entonces por ejemplo manifestar eso aquí van a tener un curso excelente sobre todo de personalidad y no solamente es teórico sino también práctico hacemos aquí ensayos prácticas y salimos a las comunidades esa es la parte más rica nos parece porque es llegar a las comunidades convivir con la gente ver sus necesidades ver sus sueños ver sus fracasos ver sus éxitos y aprender de ellos porque eso es lo que vamos a comunicar difícilmente una locutora o locutor que no pasó por ese proceso puede ir a la cabina y hablar de esas cosas porque no las conoce no las siente no las siente suya y entonces esa etapa de formación social y humana y la capacitación técnica en locución y producción hacen a un comunicador ya listo para empezar a trabajar en la cabina en el micrófono lo demás viene solo es decir hay gente que se mete a producir porque siente que no es un buen locutor o locutora hay gente que la hace de operador porque sabe que su habilidad está en el manejo de los equipos hay gente que se va mejor de reportero hay gente que entra un poco más a ser corresponsal o hay gente que no se le desarrolla el habla entre el micrófono y empieza mejor a escribir en el periódico o hay gente que dice mejor me meto a video o sea aquí hay un conjunto de herramientas disponibles para que la gente se sienta a gusto se sienta contenta y comunique junto con su comunidad eso es lo que tenemos aquí y el curso hace pues también una parte fundamental pero después vienen otras actualizaciones en esta parte del uso de las nuevas tecnologías el conocer el carácter y la naturaleza de las redes sociales más para precisamente hacer puentes de comunicación y visibilizar también lo que está pasando en nuestro entorno nos ayuda mucho también como a hacer como un trabajo más integral y también lo fundamental de todo es que le enseñamos a la gente que llega aquí a quitarle el mito a la comunicación es decir que como decía Jaime que la comunicación es para las grandes voces engoladas y la gente de traje de corbata que está en un estudio en una radifusora de pisos velumbrosos y cuatro o cinco secretarias para un jefe no es eso la comunicación que hacemos nosotros sino la que aquí vemos todos los días que entramos y salimos y la gente viene entra a la cabina se pone a cantar pone un aviso redacta una noticia esa es la comunicación que queremos hacer comunicación humana comunicación cercana a la gente precisamente para transmitirle ese mensaje de que tiene derecho a expresarse y tiene derecho a comunicar eso es lo que no está precisamente en la ley de radio y televisión y en la reforma en telecomunicaciones sin radiodifusión todavía no está o sea se transmite como las demás reformas con un uso instrumental sobre todo de las televisoras para que el gobierno mande ese mensaje como que somos un país moderno competitivo con nuevos competidores con nuevos formatos pero en la realidad no es así o sea está ausente el ciudadano en eso están usando mucho esa palabra de competencias y ese parecer como deseo de aparecer como un país del primer mundo simplemente inflando números de indicadores o sea por ejemplo me comentaba una amiga voy a aprovechar rápido que una de las indicaciones que tienen ellos como maestros es que ya no pueden reprobar a nadie ahorita o sea así el pues la persona el alumno no haya estudiado no sepa nada no se comprometa ni nada la indicación es que no puede haber un solo alumno reprobado porque hay que seguir los indicadores y de esa forma se transforma la educación en excelencia sí pues una excelencia en papel digamos o sea porque o sea sí la realidad y bueno lo difícil y lo contrapompeado va a ser cuando esos alumnos pasen al siguiente bloque a lo mejor de la secundaria y la preparatoria si la preparatoria va a ser igual entonces bueno no va a haber problema pero qué pasa cuando se enfrentan a la universidad y todo esto entonces estamos hablando ya de una educación de la mediocridad la educación entonces estamos hablando ahora una ficticia educación sí eso es lo que te digo que ahora es como sí sí sólo en el papel y parece pareciera ser que ahora está en comunicaciones mucho de lo que tiene que ver es que las radios como la de ustedes las radios comunitarias y programas de estos pues prácticamente quedan fuera porque conseguir el dinero que cuesta hacer esa transición me imagino que debe ser una pesadilla por la que yo no quisiera estar pasando sí para nosotros este cambio de analógico a digital es como el final de una carrera de obstáculos en donde te los van poniendo más y más y más y más y más y más y más altos este es el más alto y entonces estamos en ese riesgo de no poder brincar porque el recurso económico no nos da para hacerlo estamos atrapados un poco en esa incertidumbre vale la pena mencionar que es una radio que se sostiene gracias a la participación de los socios de la radio y es una aportación casi bueno es voluntaria pero aparte es casi simbólica entonces bueno este pues la idea es saber como hay que hacer como campañas y todo lo que se pueda hacer también pues nosotros seguido hablamos de radio teoseglo en el programa e incluso estuvimos mencionando en el programa anterior que vamos a ver como podemos también hacer una campaña porque es necesario que la gente se entere de los problemas que están pasando las radios comunitarias y lo necesario que son en este país y lo que le quieren hacer a las radios comunitarias que es silenciarlos y que haya solo una visión y la verdad es que un mundo con una sola visión es un mundo aburridicísimo entonces dice aquí el jefe de cámaras que vámonos a una pausa y yo creo que vamos a volver ya a despedirnos de Elfego y después un mensaje que quiere agarrar lo que quiere decir el señor presidente de información volvemos aquí a la mosca Brigitte y pues desafortunadamente dijiste ok si hombre es que no me la puedo quitar nunca solo ha habido un programa el programa pasado si la libré y no dije ni un solo ok pero bueno al principio decía yo como cada dos minutos era un ok entonces si exactamente que espanto entonces bueno como decía desafortunadamente pues en algún momento tenemos que terminar el show pero yo creo que tenemos que regresar porque pues esto además queremos hacer este un interesante video así sobre el programa de los sábados que yo ya estaba yo prendidísimo ya me quería yo ir para allá y echarme una rola este bueno entonces para terminar bueno volvemos con esto de que tenemos que ver el modo de entre todos apoyar a la radio porque no se trata simplemente de apoyar a una radio sino como decíamos se trata de no permitir que nos arrebaten el derecho a expresarnos libremente no o sea de la organización comunitaria exacto o sea recordemos que que no se trata de que ah ya va a dejar de existir un medio informativo sino que para mí bueno yo lo veo es como un ataque a esta libertad de expresión si como ciudadanía permitimos que nos empiecen a quitar ese derecho al rato no sé que otro nos van a seguir quitando nos despedimos entonces algún mensaje que quieras darle a la gente que nos está escuchando nos está viendo algo que tenga que ver con lo que tú quieras pues primero agradecer la visita esperando que haya más que podamos hacer más cosas juntos juntos y lo segundo es estar en esta oportunidad de apoyar a la radio de Teosel lo pendientes de los mensajes que estamos poniendo en Facebook a través de mensajes y avisos en algunos periódicos que están saliendo algunas notas vamos a decirlo porque efectivamente no hay las condiciones para que Radio Teoselo migre de analógica a digital con recursos propios porque los recursos propios son nada o sea en 50 años la Radio Teoselo ha vivido de voluntarios de trabajo voluntario y de donativos de oyentes como dices y vamos a decirlo nos da pena a lo mejor y a lo mejor no tendríamos que decirlo pero es que en 50 años nunca nos hemos comprado un equipo como Radio Teoselo para operar la estación siempre hemos vivido con equipos donados de medio uso parchados remendados y reciclados 50 años ya no podemos seguir así porque ahora el estándar de la reforma en telecomunicaciones y en radiodifusión es si quieren seguir en el espectro radioeléctrico tienen que salir de analógico y meterse a digital y eso nos cuesta de 3 a 5 millones no los tenemos ni tampoco se los vamos a cargar a las personas de la región de la comunidad porque ya se desprendieron de lo poquito que tienen probablemente y decir ya dimos y ya dimos y ya dimos pero la meta es muy alta el estándar que nos ponen ahora es muy alto entonces tenemos que seguir subiendo la campaña a otros niveles y a otros factores y caben ahí todas las oportunidades como esta tocada con las bandas de rock en Jalapa y las subastas y lo que se el colectivo y la gente quiera hacer porque pensamos que esa base social que tiene Radio Teocelo es acreible ese prestigio se puede traducir también en saltar esa gran valla que nos han puesto para ya no continuar con esta experiencia de radio comunitario creemos que lo vamos a lograr y seguramente que será también otro motivo de festejo y de alegría para volvernos a encontrar muchas gracias claro y bueno también para las personas que nos escuchan y dicen bueno es que yo no tengo billete y no sé cómo colaborar pero pues difundiendo difundiendo los eventos difundiendo lo de las rifas etcétera además tú nunca sabes si en una de esas difusiones que das le cae a un tío tuyo de esos que son así súper mega millonarios y quiere hacer la buena onda o tuyos o mío pero bueno a lo que voy es que incluso difundir el mensaje es de mucha ayuda porque pues por lo mismo nunca se sabe por ahí a quién le pueda llegar y a quién puede estar interesado si te puede apoyar exactamente pues apoyar a la radio de salud de aquí en adelante exactamente pues muchas gracias por habernos recibido aquí y bueno la verdad si fue así súper súper mega guau como dicen haber estado muy a gusto muchas gracias ah bueno yo ya también me estoy despidiendo y no es cierto todavía falta que vamos a platicar rápidamente con Miguel porque en un momento más va a estar su exposición su exposición y nos vamos corriendo para allá después del caldo de víbora que se comió aquí con el señor ya lo veo muy energético color verdoso y verdoso y las escamas pues ya están propias de la edad así es que bueno vamos rapidito rápidamente a una pausa y volvemos aquí y volvemos aquí con Miguel Ángel Hidalgo y Gonzalo muy bien pues bueno ya ustedes ya lo conocen porque lo hemos cacareado este es el huevo que más cacareamos en este programa pero bueno está aquí con nosotros ¿eh? no está bien el recurso que tenemos en la mosca para cacarear nos acompaña en cada programa y que aparte ya casi su segmento sí exacto sí está bien está bien porque bueno pues de eso se trata ¿no? ni modo que digamos tenemos acá sí ahí va la libertad de expresión pero tú te callas tú detrás de la cama sí tú a tu rincón bueno la idea es que este como Miguel pues ya todos saben es artista gráfico plástico y demás este y musical también hoy tiene esta inauguración ¿no? de toda exposición te digo yo multidisciplinaria porque vas a tocar vas a a exponer tus grabados y hacer malabares y vender café y este antojitos a la salida bonas de guayabas exactamente y entonces además nos va a hacer el favor de ilustrar los libros que queremos sacar sí porque es para que haya haya harto arte entonces bueno pues ya tú nos explicarás ahí le voy a pasar lo que dicen en las radios de veras pásale el aparato le paso el aparato a Daniel y que nos explique lo que va a ver al ratito a las 8 de la noche chido pues como dicen acá el mentolato filmando y haciendo varias ondas y pues nada ahora se va a presentar aquí en en la cafeteca bosque de niebla donde se vende el carmín de la niebla así es este ahí en Juan Soto en Radio Teocelo ándale donde estamos y que buena onda muchas gracias por habernos permitido y por la plática tan amena y todo buena onda muchas gracias aquí toda una leyenda estar aquí en Radio Teocelo también hemos estado por aquí algunas veces me acuerdo de la época cuando tocaba en un grupo de son jarocho que se llamaba el señor de las limas por aquí anduvimos dando la vuelta y pues nada aprovechamos esta sección que me toca que nos invitamos a ver bueno va a estar todavía se inaugura hoy mismo hoy sábado 21 de noviembre a las 8 de la noche ahorita nos vamos para Jalapa y pues sí es una una exposición que tengo que se llama Mi Semilla que trabajé hace un tiempo y todo el rollo que también vieron algunos de estos resultados en la galería Alba de la canal cuando expusimos hace como dos meses más o menos que se hizo el programa ahí junto con la Retaguardia que es mi colectivo de artistas gráficos y que ahorita pues vamos a hacer la de Azolapa y nos vamos a echar unas rolas no hemos dicho nada de tocar y eso pero pues bueno pues es un escenario y hay que aprovecharlo también en el proyecto este claro si invitan adelante seguro que sí con mucho gusto y pues nada ahí van a mostrar un poco el proyecto musical que tenemos con esta banda bueno ahorita voy a tocar solo porque esta banda está ahorita entre Uruguay y Barcelona que se llama el colectivo Nehuen pero vamos a pasar algunas cosillas ahí mientras estamos tocando vamos a hacer un momentito para el descanso y de ahí ponemos al colectivo a ver si se prende la banda y pues más nada de ahí para mostrar el proyecto musical que traigo como en solitario y a ver qué tal a ver que cómo es la reacción de la gente por aquí por Jalapa y pues próximamente haremos una gira me parece por el sur del país y este mostrando también pues el proyecto musical a ver que rock and roll y pues ahorita la onda es invitar a la gente a la inauguración pues vayan si tenemos un rollo telepático pero si no también pues ahí se va a estar yo creo que pues todo este mes parte del mes que viene y de ahí nos movemos para la Galería de Arte Contemporáneo para hacer unas cosillas así que ten al loro oye pues sí fíjate que ahorita que lo dices hay que hay que mencionarlo porque cuando hicimos el programa con María Moctezuma ya ves que ellos pertenecen a una asociación también que se llama Galería Manos Libres y bueno pues ellos el año que viene cumplen 10 años de este trabajo de difusión de arte y cultura también y como nos habían comentado planean hacer un festival y una gira alrededor del país y bueno escucharon ahí ese día Miguel o creo que fue en el YouTube o no sé bueno ahí lo conocieron y lo invitaron a participar lo cual quiere decir que este una de nuestras metas por fin la hemos cumplido que es difundir algún artista si no pues ya tenemos el primer y vienen los que ven si bueno pues ya sale uno y ya después salen otros te los llevas a los demás exactamente entonces bueno pues creo que está buena esa oportunidad ¿no Miguel? si nos ves algo seguro hay unos papatsules una instaventum de ahí seguro de Mérida oye pues gracias al licenciado Elfeo muchas gracias gracias a ustedes esperamos que no sea la última vez la primera sí pero no la última vamos a venir a grabar seguro para un sábado para un sábado sí porque la verdad es que ese programa se ve que está bueno el show les va a gustar mucho eso entonces bueno pues muchas gracias muchas gracias muchas felicidades del proyecto que está buenísimo y pues ojalá hagamos más coincidencias claro que sí con mucho gusto gracias a ustedes señor amor y paz bueno pues vámonos nos vamos corriendo ahorita para la para la jalapa para la jungle de asfalto y semilla bosque de niebla chido exacto ahí está